Si me demoré a encontrar cuatro años a mi hija, seguiré mi lucha, porque esto no se va a quedar en total impunidad. Que le vamos a dar la libertad a la asesina confesa de mi hija, que los restos se encontraron en su casa, ¿no? Y con su cómplice, Kevin Villanueva. Y hacia eso le suma que están pidiendo una cocción de 60 mil. O sea que la vida de mi hija vale 60 mil. No es justo bajo ningún término. Nuestro gran temor, y eso es lo que ellos han estado buscando desde el día que fueron presos, es salir en libertad. Y nuestro temor es que se fuga. No es apelable, señorita, no se puede hacer nada. Por eso es que yo digo, dígame usted, ¿a quién puedo recurrir en estos momentos? Porque no es apelable, ¿no? Porque no hay una sentencia. Porque el juicio real recién se ha iniciado. Ni siquiera estamos a mitad. Ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera.